En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie, su hermano mayor llamado Pudin y su hermana pequeña Candy. Además de muchos otros gatitos. Cookie, Candy y Pudin. ¡Kiddy Cats! ¡Somos agradables! ¡Pero yo más! ¡Miau! ¡El picnic! Hacía un día precioso, así que mamá y papá decidieron llevar a Cookie, Candy y Pudin de picnic. Los kiddy cats cogieron todo lo que podrían necesitar. ¡Voy a hacer un montón de castillos de arena! ¡Y yo voy a leer un montonazo de libros! ¡Y yo voy a correr por ahí! ¡Mirad! ¡Hay mucha comida rica! Un picnic no es un picnic, sino una cesta llena de comida. ¡Aseguraos de que no os olvidáis nada! Cookie y tú, Candy. ¡Pudin! ¡Es hora de picnic! ¡Guay! ¡Miau! ¡Premiau! 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 ¡Hace el picnic yo voy! ¡Me hace gran ilusión! ¡Hace el picnic yo iré! ¡Qué feliz estaré! ¡Oh, qué bonito! Bueno, ¿a qué esperamos? ¡Vamos a comer! ¡Esperad! ¿Pero dónde está la cesta? Pues no lo sé. Supongo que debe de estar aún en casa o puede ser que la hayamos perdido. ¡Oh, no! ¡Nuestra cesta de la comida! ¡Eh! ¿Por qué no vamos a casa en un cohete? ¡Cogemos la cesta y volvemos en un periquete! Buena idea, pero los cohetes no pueden aterrizar donde hay muchos árboles. ¡Oh! ¿Y por qué no llamamos y pedimos una pizza? ¡Oh, Candy! El repartidor de pizza no puede traer una pizza a la calle en alguna parte del bosque más o menos al lado del lago. Pero aseguro que a vuestro astuto padre se le ocurrirá algo. ¡Eh! ¡Una caña de pescar! ¡Podría pescar algo rico! ¡Y podremos hacer un picnic! Mientras mamá y Candy buscaban ramas y palos para hacer un fuego, papá, Kuki y Pudín intentaban pescar. ¿Dónde están los peces? ¿Dónde? ¿Dónde? En la pesca hay que tener paciencia. Papá, Kuki y Pudín fueron pacientes, pero en el lago del bosque no había ningún pez. Tenemos madera suficiente para hacer fuego. ¡Solo hemos pescado una rana! Y total, ha saltado de vuelta al lago. ¡Oh! ¿Y si cogemos algo en el bosque para comer? ¡Es una buena idea! Papá, tuve haciendo fuego mientras buscamos setas. ¡De acuerdo! ¡Seguidme! Supongo que comeremos algo. Pudín usó su libro de setas para ver qué setas eran comestibles y cuáles eran venenosas. ¡Mira cuántas setas! ¡Vamos a cocinarlas, papá! Me temo que las cerillas estaban en la cesta con la comida. Pero no vamos a comer las setas crudas. Podemos frotar dos palos. Así se hacía fuego en tiempos ancestrales. ¡Es ciencia! ¡Bien pensado, Pudín! ¡Vamos a ayudar a papá soplando! ¡Hemos hecho fuego! ¡Nuestro picnic está de nuevo en marcha! Hubo un cambio de plan, pero hay lo genial. Lo pasamos muy bien y pudimos comer. Parece que las setas están casi listas. Y para el postre, moras, arándanos y frambuesas. Resulta que mamá había cogido a escondidas un montón de vallas del bosque. ¡Genial! ¡Miau! ¡Premiau! 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 Aunque todo apuntaba mal, al final resultó ser un gran picnic y toda la familia estaba muy feliz. En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Kuki. Kuki, su hermano mayor llamado Pudín y su hermano mayor llamado Pudín y su hermana pequeña Candy. Además de muchos otros gatitos. Kuki, Candy y Pudín. ¡Kiddy Cats! ¡Somos agradables! ¡Pero yo más! ¡Meow! ¡Gato misión! ¡Mermelada! Papá siempre trae dulces a casa de la fábrica de dulces. Pero hoy será algo especial. La fábrica ha empezado a hacer un nuevo tipo de deliciosa tarta con un relleno de chocolate especial. ¡Genial! Vaya, parece deliciosa. ¿Por qué no la probamos? La tomaremos con una taza de té. Mamá llevó la tarta a la cocina para preparar el té. ¡Mami! ¡Nos gustaría ayudarte! ¡Por favor, mamá! ¡Claro que sí! ¿Sabéis lo que podéis hacer? Traer la mermelada de frambuesa. ¡Genial! ¡Meow, re-meow, re-meow, re-meow! El tarro de mermelada está en una estantería en el sótano. ¡El sótano! Mamá guardaba todos los pepinillos, mermeladas y gelatinas en el sótano. ¡Ajá! ¿A qué esperamos? ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Vaya! Hay un montón de cosas guays aquí. ¡Eh! A ver, ¿qué es esto? ¡Agrio! ¡Muy, muy agrio! ¡Salado! ¡Demasiado salado! ¡Tengo que quitarme este sabor! ¡Me quema la boca! ¡Fuego! ¡Pica, pica, pica! ¡Vaya! No pienso probar nada más. No hemos venido a probar. Hemos venido a por la mermelada. ¡Exacto! Mamá nos ha enviado para que le llevemos la mermelada de frambuesa. ¿Y cómo se supone que vamos a encontrarla? Los tarros tienen etiquetas. Hay que encontrar la que ponga frambuesa. En esta pone cereza. ¡Esquí de sótano! ¡Arre, malejita! ¡Ja, ja, ja, ja! En esta pone zanahoria. ¡Eh, los de abajo! ¿Qué pone en esta? ¡Me parece que repollo! Y este es... ¡No son frambuesas! ¡Son súper picantes! Por supuesto que son picantes. La etiqueta dice guindillas. ¡Eh, mirad! ¡Ahí están! ¡Sí, pone frambuesa! ¡Sí, la hemos encontrado! Pero la etiqueta no tiene tarro. Eh, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar un tarro al que le falte la etiqueta, ¿no? No, 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 no. ¡Sí! ¡Caramba! ¡Cuánta mermelada! Ahora hay que encontrar la manera de llevarse la mamá. Pero el tarro resultó ser demasiado pesado. ¿Y si lo ponemos de lado y lo hacemos rodar? ¡Ah! Decidme que no se ha roto. ¡Está bien! Lo único que nos queda es subirla por las escaleras. Lo único, ¿eh? ¡Ah! ¡Somos unos ayudantes geniales! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Ah! ¡Uy! ¡Genial! ¡Hay que empezar otra vez! A lo mejor podemos comer la mermelada aquí. Y luego subir a tomar el té. Pero si te comes toda la mermelada, ¿cómo van a poder probarla papá y mamá? ¡Oh! Entonces bajemos aquí la mesa y tomaremos el té y la tarta en el sótano. ¡Un plan excelente! ¡Qué ganas tengo de comerme la tarta! ¡Ah! ¡Ah! Pero la mesa resultó ser demasiado grande. ¡Necesitamos una puerta más grande! ¡No vamos a poder tomarte ni mermelada ni tarta! Creo que acabo de tener una gran idea. Ponemos la mesa en el salón y subimos un poco de mermelada en esta copa. Cookie Candy y Pudín, habéis encontrado la mermelada en el sótano vosotros solos y habéis tenido la gran idea de subirla en esa copa. ¡Sí! ¡Esa copa de mermelada queda de maravilla en la mesa junto con nuestra nueva tarta! ¡Hemos ayudado! ¡Miau! ¡Re-miau! 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 Los Kitty Cats abrieron el apetito tras su aventura en el sótano. Y la mermelada de frambuesa y la tarta de chocolate nunca le supo mejor. ¡Puede! En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie, su hermano mayor llamado Pudín y su hermana pequeña Candy. Además de muchos otros gatitos. Cookie, Candy y Pudín. ¡Kiddy Cats! ¡Somos agradables! ¡Pero yo más! ¡Miau! ¡Tesoros! Un hermoso día, mamá y papá llevaron a Cookie, Candy y Pudín a ver a su abuela. ¡Hola, mis preciosos gatitos! ¡Hola, abuelita! ¡Adiós, mamá y papá! ¡Adiós! ¡Qué ganas tengo de que pasemos el día juntos! ¡Haré que os lo paséis requete bien! ¡Genial! ¡Miau! ¡Re-miau! 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 ¡Pero, pero, pero! Nada de correr o saltar. Pero... Pasaréis calor, empezaréis a sudar y enfermaréis. ¡Veamos! ¡Temperatura normal, gracias a Dios! Jugad tranquilos un ratito que tengo cosas que hacer en la cocina. Los gatitos habían llevado una cuerda de saltar y unas raquetas de badminton para jugar, pero ¿cómo podían usarlas si no se les permitía ni correr ni saltar? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Vamos a trepar a un árbol! ¡Buena idea! No, 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 no es seguro. Nada de escalar árboles tampoco. Podríais quedaros enganchados en una rama o atascaros la cabeza en un agujero o caeros. No es seguro. Mejor quedaos quietos, tesoros míos. ¿Cómo nos vamos a divertir si no nos dejan hacer nada de nada? ¡Ya sé! Vamos a jugar a tirar las bellotas al árbol. Parece divertido. ¡Ya primero! ¡Mirad cómo va! No, no, no es seguro. Nada de tirar bellotas. Si una rebota y os da en la nariz, tesoros míos... ¿Y cómo nos vamos a divertir? Creo que sea un juego seguro. Vamos a esconder tesoros por ahí y a ver si la abuela puede encontrarlos. Parece algo seguro y tranquilo. Una vez el tesoro estuviera escondido, los gatitos jugarían a frío o caliente con la abuela hasta que lo encontrara. Pero, ¿dónde podrían esconderlo? ¡Mirad! ¡Eh! ¡Eh! ¡En ese gusto! ¡Listo! ¡Abuela! La abuela empezó a buscar el tesoro. ¡Caliente! ¡Frío! ¿Qué? ¿Tenéis frío? A lo mejor os estáis poniendo malos. Así es el juego, abuela. No nos referimos a nosotros. Frío significa que estás lejos del tesoro. ¡Frío, abuela! ¡Frío como el hielo! Ahora tengo frío, de verdad. ¡Caliente! ¡Más caliente! ¡Te quemas! ¡Encontré el tesoro, gatitos! Pero ese no es nuestro cofre. El nuestro es más pequeño y azul. Esto es maravilloso. Es mi viejo cofre que daba por perdido. Cuando yo era una pequeña gatita, llené esto con mis cosas favoritas. Vaya, ¿fuiste una gatita divertida como nosotros? Claro, por aquel entonces el badminton era mi deporte favorito. Y la verdad es que se me daba muy bien. Y esta cuerda era mi otra cosa favorita. Vaya, la abuela saltaba y jugaba sin preocuparse de ponerse enferma. Esta bellota es de la punta de un gran árbol que decían era imposible de escalar. Les demostré que no. Pero lo que más me gustaba era lanzar flechas. Eh, pero ¿y si una rebotaba y te daba en la nariz? Usaba flechas con ventosas, así que incluso si te daban en la nariz no pasaba nada. ¡Eso que pita es mi horno! ¡Mis galletas ya están listas! Resulta que la abuela es muy divertida. Entonces, ¿por qué no nos deja divertirnos? Mis gatitos bonitos, vamos a divertirnos. Pero primero unos tentempies para tener fuerzas para jugar. La abuela había cocinado galletas doradas con forma de doblón y había llenado el cofre con ellas. ¡Eres el mayor tesoro de todos, abuela! ¡Vosotros sois mi mayor tesoro también! ¡Bien! ¿Quién quiere aprender tiro con arco? ¡Oh, genial! ¡Miau, pre-miau, pre-miau, pre-miau! Encontrar los tesoros de su gatez le recordó a la abuela lo que era ser joven. Y ella y los gatitos corrieron, saltaron y rieron y jugaron juntos durante el resto de aquel maravilloso día. En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie, su hermano mayor llamado Pudin y su hermana pequeña Candy. Además de muchos otros gatitos. Cookie, Candy y Pudin. ¡Kiddy Cuts! ¡Somos adorables! ¡Pero yo, más! ¡Miau! ¡Médicos! Un día mamá y papá les dieron a Cookie y Candy y Pudin un regalo para jugar a ser médicos. ¡Mirad lo que os hemos traído! ¡Un maletín de médicos! ¡Un termómetro! ¡Y vendas! ¡Y gorros de médicos! ¡Todo lo que necesitáis para abrir vuestra propia clínica de mentira! ¡Súper guay! ¡Miau, pre-miau, pre-miau, pre-miau! ¡Yo seré la médica! ¡No, yo quiero ser el médico! ¡Y yo! Bueno, si todos vamos a ser los médicos, ¿quiénes serán los pacientes? ¡Nuestros amigos serán los pacientes! ¡Rru! ¡Miau! ¡Estamos jugando a ser médicos! ¿Alguno está enfermo? ¡Oh, sí! ¡Muy enfermo! ¡Hacemos visitas a domicilio! ¡Dejad que cojamos las medicinas! ¡La mermelada! El primer paciente de los tres gatitos era Cupcake. A ver, Dinos, ¿qué te pasa? Creo que le ha pasado algo a mi cola. No está igual de preciosa que siempre. ¡Tranquila! ¡No te preocupes! ¡Puedo cortarte la cola y coserte una de un precioso pavo real! ¡Fácil! No necesito una cola nueva. Quiero una segunda opinión. Bien. No oigo nada. A lo mejor si le doy con el martillo... ¡Ni hablar! ¡Deberíamos envolver la cola con vendas! Vale, mientras sean bonitas. ¡Gracias, doctores! ¡Espero que se recupere, señorita! Y recuerda, come manzana y estarás más sana. Ahora que Cupcake se sentía mejor, era hora de que los doctores visitasen a Chase. La verdad es que hizo mucho viento durante el camino. ¡Achis! A ver, ¿qué es lo que le pasa? Doctora, creo que me estoy convirtiendo en alien. ¡Hasta hablo como uno! ¡Ajá! Parece que tienes fiebre alienígena. Tenemos lo que necesitas. Mermelada de frambuesa cósmica. Cura todos los males alienígenas. Pero parece que me he comido toda. No pasa nada, porque podemos ponerte un pinchacito. Te sentirás terrestre enseguida. A no ser que te convierta en una sandía o en una regadera. ¡No, no quiero un pinchacito! ¡Cálmese, señor! Por ser tan buen paciente, tengo esta piruleta para usted. Y asegúrese de descansar. Ya me siento mucho mejor. Aunque Chase también se encontraba mejor. A nuestros pequeños doctores aún les faltaba curar a Boris. Así que corrieron bajo la lluvia. ¡Achis! ¿Qué es lo que le pasa, señor? Que me pongo muy, muy triste en los días de lluvia cuando el cielo está gris. A lo mejor necesita rizarte los bigotes. No, no es por mis bigotes. Es mi tripa lo que me duele. ¡Ah, sí! ¡Achis! Suena raro. ¡Achis! Sí, suena como si te hubieras tragado una hélice. No, creo que incluso algo más grande. ¡Eso es tu barriga, Pudding, por haberte tragado toda esa mermelada! Tienes razón. Era la mía. ¡Achis! Su tripa estará como nueva después de tomar un té y unas tortitas de avena. Y este libro de payasos le animará. ¡Oh, siempre me han gustado mucho los payasos! ¡Me gustan mucho sus narices rojas! ¡Madre mía, vuestras narices sí que están rojas! ¡Oh! ¡Mami! ¡Hemos curado a nuestro... ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estáis empapados! Gatitos, quitaos esos gorros mojados e id enseguida a la cama. Bebeos este té de limón y a dormir para no poneros enfermos. Tras un profundo sueño, los gatitos se sentían fenomenal. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Alguien ha llamado al médico? Os he traído naranjas para que empecéis bien el día. ¡Y yo he traído canicas para que podamos jugar! ¡Y yo este juguete para que os animéis! ¡Y una clínica no está completa sin una ambulancia! ¡Mirad, soy una ambulancia! ¿Qué hacen las ambulancias? ¡Así! ¡Miau, miau, miau! ¡A los gatitos les encantaba jugar a ser médicos! Pero les gustaba aún más tener mucha energía para jugar con sus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!